1, 2, 3, 4, 5, NUMBER BLOCKS 6, 7, 8, 9, 10, NUMBER BLOCKS 1 y 1 más son 2 y 1 más son 3 5, 4, 3, 2, 1, diversión con números Cuenta con nosotros los NUMBER BLOCKS NUMBER BLOCKS Cinco y sus amigos ¿Qué? ¿Qué es esto? Cinco y sus amigos están invitados a un baile de cinco estrellas en la pista de Dos Palmas ¡Muy bien! Podría usar mi banda brillante ¿Dos Palmas? ¿Dónde está eso? ¡Esperen! ¿Dónde está Cinco? No podemos empezar el baile de Cinco y sus amigos sin Cinco ¿Eh? ¿Por qué esperar? Observen y verán Cinco es parte de mí, ya verán ¿Listos? ¡Soy seis! Soy... Cinco y uno Cinco y uno Yo también tengo un cinco Soy siete Soy... Cinco y dos Cinco y dos Soy ocho Soy... Cinco y tres Cinco y tres Soy nueve Soy... Cinco y cuatro Cinco y cuatro Soy diez Soy cinco Y otro cinco Soy cinco Cinco y cinco Miren Cinco cincos Soy... Cinco Lateral Sobre ti Por abajo Piensa rápido Oigan, esperen Ahora hay un montón de cincos Pero ¿Dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? No podemos empezar el baile hasta que todos mis amigos estén aquí Claro Vamos a buscarlo Sí Perfecto Wow Aquí debe ser dos palmas Oh Oh Y miren Cinco cincos Oh Soy... Cinco Lateral Sobre ti Por abajo Piensa rápido Esperen, esperen, esperen ¿Dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? No podemos empezar hasta que todos mis amigos estén aquí Oigan, podemos hacer más amigos ¿Listos? Cinco Y uno Es seis Cinco Y dos Es siete Cinco Y tres Es ocho Cinco Y cuatro Es nueve Chócalas Cinco Y cinco más Es diez Vamos a comenzar la fiesta ¡Esperen! ¿Dónde están uno, dos, tres, cuatro y cinco? ¿Dónde están? Miren esto Sobre la línea brillante ¿Ven lo que yo veo? ¿Listos? Soy seis Soy Cinco Y una Soy siete Soy Cinco Y dos Soy ocho Soy Cinco Y tres Soy nueve Soy Cinco Y cuatro Soy diez Soy Cinco Y cinco más Chócalas Oigan, esperen ¿Dónde están seis, siete, ocho, nueve y diez? Vamos a buscarlos Soy cinco Lateral Sobre ti Por abajo Piensa rápido ¿Dónde están del seis al diez? Vengan aquí y los verán ¿Listos? Cinco Y uno Es seis Cinco Y dos Es siete Cinco Y tres Es ocho Cinco Y cuatro Es nueve Chócalas Cinco Y cinco más Es diez Vamos a comenzar la fiesta Esperen ¿Dónde están del uno al cinco? Uno Dos Cuatro Cinco Y cinco más Chócalas Oigan, esperen ¿Dónde están del seis al diez? Vamos a buscarlos otra vez Soy cinco ¿Dónde están del seis al diez? ¿Por qué no saltan otra vez? Seis Siete Ocho Nueve Cinco Y otro cinco Es diez Vamos a comenzar esta fiesta Espere ¿Dónde están del uno al cinco? ¿Dónde están del seis al diez? Aquí estamos ¿Dónde están del seis al diez? Todos mis amigos están aquí Vamos a… Comenzar la fiesta Soy cinco Lateral, sobre ti, por abajo, y es rápido Soy cinco